En Informe Lío, charlamos con Bersuit Bergarabat, la banda de rock argentino. 36 años y 14, 15 discos. Qué carrera, ¿no? La verdad que sí, un pique largo para llevarlo al plano futbolero. Sí, una larguísima historia que arrancó allá por el año 88 en un concurso de bandas nuevas, acá muy cerquita, en Cemento, el lugar histórico de Buenos Aires. Y bueno, empezamos a imaginar una historia de música, de canciones, y hasta que llegó nuestro primer disco en el año 92. Y bueno, después fue siempre remar y seguir creciendo la música, apostando por esto que nos gusta hacer y proponiendo cosas nuevas, como por ejemplo este disco que salió este año. Así que vamos para adelante con esto y la verdad que es una historia maravillosa. Muy lindo, muy lindo que se musicalicen con esas canciones momentos históricos y momentos hermosos de fútbol y momentos que nos regaló Messi. Y es lindo, la gente siempre me envía esos videos porque los escucha con nuestras canciones y dice, mirá qué lindo. Nada, es como pintar las canciones con magia. Año 2000, la argentinidad del palo, Bayfront Park, ahí cerquita del estadio del Miami Heat, en Miami. ¿Se acuerdan de aquello? Pasaron 24 años, ¿no? ¿Te acordás? Los festivales argentinos, sí, se hacían prácticamente todos los años. Fuimos en varias ocasiones, creo que dos o tres veces. Compartimos el escenario con Papo, con Charlie García, con los auténticos decadentes, con un montón de artistas de muchos lugares. Y la verdad que eran muy divertidos y bueno, ahí en Miami era como un símbolo de la argentinidad justamente plantado ahí en un lugar tan lejano pero que está lleno de argentinos y también latinoamericanos en general, ¿no? Cubanos, colombianos, lo que quieras podés encontrar. Porque es un sitio muy cosmopolita. Así que la verdad que fuimos varias veces y lo pasamos muy bien. En el caso de Atlanta, imagino que ahí había un lugar de ataque porque en ese lugar era el punto de partida de Thiago Almada. Seguramente si Thiago Almada juega en el equipo rival, esté por derecho o esté por izquierda, el punto de partida de Thiago Almada sería decisivo. Si uno piensa en todo lo que ataca Jordi Alba y que Marcelo Huygan ataca menos, yo pensaría que el lugar donde habría que atacar sería exactamente el otro. Por eso pienso que Atlanta lo hizo de ese lado porque el receptor de todas esas salidas y el jugador más decisivo que tiene era el que definía como el rumbo de las jugadas de ataque. Yo creo que nosotros tenemos un problema en líneas generales, por derecha, por izquierda, por el centro, las pérdidas, cosa que habíamos dejado de ver en Orlando, mismo con DC. Yo no digo que muchas veces por la forma que tiene el equipo, es lógico que vos tengas que defender dos o tres salidas rápidas del rival. Lo difícil es cuando, o lo raro es cuando tenemos que defender siete o ocho salidas rápidas del rival. Y fundamentalmente que nos llevan mucho hasta el arco nuestro. Yo insisto con las pérdidas, pero seguramente en el retroceso, en el armado de juego, en tener más gente comprometida con el armado y poner en posición de ataque a otros futbolistas que no tengan tantas tareas defensivas y entonces vos contenés con los mismos jugadores que están armando juego. A lo mejor tenemos que pedirle a los volantes que sean mucho más posicionales y que dejen atacar a los laterales, de tal manera que las salidas rápidas las podamos controlar con los dos centrales y dos o tres volantes. Ya de por sí nosotros ponemos mucha gente en ataque. Bueno, evidentemente ahí hay algo para repasar, para ver, para corregir, porque hoy por hoy el problema está. Mitad de temporada para Inter-Miami y vamos a evaluarla desde los números. 35 puntos, 18 partidos jugados, 10 ganados, 5 empatados y solo 3 perdidos. 42 goles a favor y 27 en contra, una diferencia de más 15. Sin duda, la derrota con Monterrey es la mancha en la temporada del equipo que se esperaba más en el plano internacional. Pero bueno, le tocó un equipo de México de los más complicados. A principio de temporada tuvimos una charla en Arabia, en exclusiva, con Gerardo Tata Martino y él nos comentaba cuáles eran las expectativas para esta temporada que sin duda viene mucho mejor que la anterior. Ahora te invitamos a escuchar la nota. Nos encontramos en la intimidad de Inter-Miami. Dentro del hotel donde se aloja el equipo de Leo Messi. Será tiempo de aprovechar para conversar aquí, bien cerquita de todos los jugadores y del plantel, con el entrenador Gerardo Martino. ¿Qué sensación tienen respecto al equipazo? Que formar, si es obligación, presión, nada de eso, de tener la sensación de que tienen que ganar todo lo que juegan. La otra vez alguien decía que nosotros no podemos manejar con todo lo que se crea alrededor del club. O sea, en el caso nuestro podemos manejar lo que sucede adentro. Cuando se crean este tipo de expectativas y que tienen un fundamento en los nombres que tenemos, evidentemente hay que lidiar con eso y tratar de funcionar o responder de acuerdo a esa exigencia que se nos crea. De todas maneras, nosotros tenemos un equipo que el año pasado no pudo entrar a playoff, independientemente de haber ganado la LISCAP. Entonces, nosotros sabemos dónde estamos parados, qué necesitamos, qué nos falta y tenemos la expectativa de llegar con el plantel que queremos llegar al 21 de febrero, al inicio de la Liga. Nosotros tenemos la expectativa de, respecto al año pasado, tener un equipo, un plantel mucho más competitivo, donde las lesiones, aún tratándose, por ejemplo, de la lesión de Leo, no nos afecten de manera sustancial como nos afectaron el año pasado. Nosotros apuntamos a llegar bien al día 21 de febrero, que es nuestra meta. Obviamente desearíamos ganar todos los partidos, pero no es algo que... Cuando empezamos a contar cuántos partidos hace que no ganamos, contamos los del año pasado, no incluimos los de la pretemporada, porque si hubiéramos ganado todos, tampoco ustedes incluirían los de la temporada, los de la pretemporada actual. Y nuestra meta es ser competitivos. Nosotros tenemos tres torneos, porque la Copa la van a jugar los chicos del segundo equipo, y la realidad es que queremos competir como competimos el año pasado. Creo que en dos torneos competimos bien, y en un tercero nos pasó esto, ¿no? El hecho de, cuando uno tiene tres competencias tan importantes, incluso ahora la Conca Champions, vos tenés que tener un plantel acorde a esa necesidad. Y nosotros el año pasado estábamos compitiendo en tres frentes, pero no sé si teníamos un plantel acorde a esa necesidad. Hice una muy buena pretemporada, la verdad que muy bien. Yo lo he visto bien en ritmo, los tres partidos que le ha tocado jugar. Evidentemente también tenemos que dosificar los minutos respecto a él, para que no llegue tan cargado al inicio de la liga, pero realmente se ha preparado de una muy buena manera. Hablar de la Copa América todavía queda un poquito lejos. Yo la expectativa que tengo es que empiece en un muy buen nivel la liga nuestra. Va a pasar dentro de pocos días, el 15 de febrero en Miami, no solo para vos, sino también para parte de tu cuerpo técnico, porque yo le contaba el otro día a Fede cómo formaba ese equipo de News en los 80, Tyler era el 2, vos estabas en Mediacampo y otros más. Y Leo con el pasado que tiene Newell's, así que bueno, contame un poquito sobre eso también. Sí, la satisfacción de poder recibir a Newell's, a su gente. Hay mucha expectativa en Rosario, hay mucha gente que va a viajar, así que eso indudablemente va a ser una linda noche.